¿Qué dice tu signo sobre tu vida sexual? ¿A quién no le guste saber cositas que le puedan interesar para su vida sexual que levante la mano? Nadie, ¿verdad? Pues ahí va, el zodíaco nos puede dar algo más de información según nuestro signo. Bendita sea esa información. Y más en este asunto. Vamos a dar una vuelta por los signos y a saber un poquito más sobre sus gustos y preferencias sexuales. Y quién sabe, igual esta noche sea, la noche, la primera de otras muchas que estaremos deseando que lleguen. Pisces. La sensualidad es buena para el sexo porque te hace sentir de manera diferente. Esta lección la trajo aprendida cuando nació Pisces y la perfección a cada día. A sus relaciones sexuales también les añade imaginación, romanticismo y mucho juego. El resultado es adictivo. Las parejas de Pisces siempre quieren más. Y Pisces, se crece cuando se lo piden porque para el pececito el sexo es también una bonita manera de amar.